Más de mil niños y jóvenes han sido beneficiarios de este proyecto y tenemos casos muy ejemplares donde jóvenes o niños que pasaron por esta agrupación hace varios años después de esta experiencia decidieron hacer de la música una forma de vida y ahora forman parte de las orquestas profesionales más importantes del país La Ocino es un proyecto impulsado por la Secretaría de Cultura del gobierno federal a través del Sistema Nacional de Fomento Musical El objetivo es integrar este año a un número aproximado de 120 jóvenes instrumentistas que tengan el talento y el nivel musical requerido para poder integrar esta agrupación Pueden participar todos los niños y jóvenes de hasta 17 años de edad Necesitan hacer las audiciones con su propio instrumento y salvo aquellos postulantes que sean aceptados en el caso de los instrumentistas de contrabajo percusiones arpa y piano que son a quienes se les puede prestar un instrumento por parte del Sistema Nacional de Fomento Musical Son acreedores a una beca que les cubre al 100% la transportación desde su llegada a la Ciudad de México todos los servicios de hospedaje y alimentación por un periodo aproximado de 15 a 17 días También tienen acceso a talleres especializados de mantenimiento y restauración de sus instrumentos musicales sin absolutamente ningún costo para ellos Toda la información está en la página oficial del Sistema Nacional de Fomento Musical Los resultados los estaremos publicando el 6 de junio a través precisamente de esta página para todos aquellos que hayan resultados seleccionados que se integrarán por este año a las actividades de la OCDE Gracias por ver el video